Mire, Víctor Manuel Manríquez, presidente del PRD, anunció y ya definió cuáles serán las acciones que tomará su partido de cara al próximo proceso electoral. Esto es lo que dijo. Víctor Manuel Manríquez, dirigente del PRD en Michoacán, definió cuáles serán las estrategias que tomará su partido para el próximo proceso electoral, destacando que tendrá su propia plataforma electoral por las condiciones que se viven en Michoacán. Y nosotros decimos que las circunstancias que vive nuestro Estado debe tener un plan, una plataforma electoral propia, no que se desprenda nada más del nacional, sino que nosotros deberíamos de haber presentado y por primera vez el partido de la Nación Democrática en el Estado presenta una plataforma electoral que está acorde a las necesidades de nuestro Estado. Y bueno, así estamos preparados para poder enfrentar el proceso electoral 2021. Y desde luego una convocatoria que nos permite decir que todos los actores interesados en representar las voluntades de los michoacanas y michoacanos tendrán piso parejo para participar en el proceso de selección. Nosotros tenemos que tener el mecanismo de candidatos por ley. A nosotros el Instituto Electoral a nivel nacional nos obliga y también a nivel local a registrar el procedimiento. Y con ello el 17 de noviembre tenemos como fecha límite. Por eso nosotros tenemos que iniciar nuestro procedimiento interno. Todos los partidos lo tienen que hacer. También comenté que al momento de coaligarse o poder generar una alianza se suspenden los procesos internos. Pero también cuando se tenga que determinar quién va a ser de esa alianza el candidato, si nos correspondiera a nosotros, tendríamos que ver agotado el procedimiento interno. Por eso todo va junto y de la mano. En dicho sentido, la secretaria general del partido, Silvia Estrada, anunció que la participación de las mujeres será fundamental en el próximo proceso electoral. La participación de nosotras las mujeres ha sido importante aquí con el atinado acompañamiento de nuestra amiga secretaria Verónica Naranjo. Muchas gracias, Vero. Porque les quiero compartir que en el caso de las directivas municipales logramos la presencia de más de 326 mujeres que se encuentran insertadas no solamente en la representatividad de las directivas municipales, como presidentas, como secretarias generales, como secretarias de igualdad, secretarias en asuntos electorales, sino que también están desarrollando sus actividades dentro de los consejos municipales. Eso para nosotras es de gran importancia, siendo el PRD uno de los institutos políticos que ha impulsado de manera importante la participación política de las mujeres. Y en ese sentido, pues agradecerle a nuestro presidente y a nuestros compañeros secretarios y secretarias, porque ha habido una gran inclusión en ese sentido. La ruta es, obviamente, ahorita fortalecer estas directivas municipales donde se pueda permear una información que permita que las mujeres, además de capacitarse, además de informarse, pues tengan una participación activa en lo que será el próximo proceso electoral, porque sin duda, bueno, el reto no... En dicho evento, también se presentó el video que estarán difundiendo para las próximas elecciones, donde se recalcó el compromiso que tienen con las mujeres, la juventud y la seguridad de los ciudadanos. Josué Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti13.